Cuando el hombre predicaba Se sentía el poder de Dios Ministraba a la gente Bajo el fuego del Señor Se sanaban los enfermos Huían los demonios Pues el hombre era ungido Por el Espíritu Santo Se sanaban los enfermos Huían los demonios Pues el hombre era ungido Por el Espíritu Santo Pero un día el enemigo Una flecha le tiró Esa flecha malvada Traspasó su corazón Hoy se encuentra perdido Muy lejos del Señor Humillado por el diablo Lamentando su condición Hoy se encuentra perdido Muy lejos del Señor Humillado por el diablo Lamentando su condición El Espíritu Santo Te ama mi hermano La herida que tú tienes El Señor la vendará Si tú te reconcilias Él te perdonará Te restaurará Y de nuevo Él te usará Cuando el hombre predicaba Se sentía el poder Se sentía el poder de Dios Ministraba a la gente Bajo el fuego del Señor Se sanaban los enfermos Y huían los demonios Pues el hombre era ungido Por el Espíritu Santo Se sanaban los enfermos Huían los demonios Pues el hombre era ungido Por el Espíritu Santo Pero un día el enemigo Una flecha le tiró Esa flecha malvada Traspasó su corazón Hoy se encuentra perdido Muy lejos del Señor Humillado por el diablo Lamentando su condición Hoy se encuentra perdido Hoy se encuentra perdido Muy lejos del Señor Humillado por el diablo Lamentando su condición El Espíritu Santo Se llama mi hermano La herida que tú tienes El Señor la vendará Si tú te reconcilias Él te perdonará Y te restaurará Y de nuevo Él te usará Lamentando su condición El Espíritu Santo El Espíritu Santo El Espíritu Santo La herida que tú tienes Hida De nuevo D Hida Lamentando su condición Hida Hida V